Llega ya las ofertas del 11 del 11 de Aliexpress y hoy viene una ofertaca de las buenas Este es el Roborock S50 o también llamado el Xiaomi Vacuum 2 Con un precio muy muy especial, te gustaría conseguirlo desde España por tan solo unos 280€ Quédate a ver el vídeo porque vamos a hacerle una review y explicaré como conseguir ese precio Esto es TratoStitch, comenzamos La verdad es que el 11 del 11 es uno de los mejores momentos del año para poder conseguir cosas Que de normal son bastante caras pero en ese momento no sabemos lo que pasa pero baja todos los precios Y es el caso de este Roborock S50 o aquí en España también se llama mucho el Xiaomi Vacuum 2 Aunque lo fabrica la marca Roborock que es colaboradora de Xiaomi Básicamente es un robot aspirador pues que está bastante bien, es muy similar al Konga 3090 Y un montón de robots aspiradores pero en este caso utiliza la aplicación de mi home Y una cosa importante es que este robot se envía desde España A mi cuando me lo enviaron tardó pues unos dos días en llegarme Además la aplicación está actualmente en español, viene muy bien la verdad ¿Cómo se consigue este precio? Que de normal este robot está en torno a unos 350€, 330€ Para que se rebaje unos 50€ y poder conseguirlo por 280€ Pues es muy sencillo, os vais abajo en la descripción, le deis al enlace y lo añadís a vuestra cesta Y el día 11 de noviembre a las 9 de la mañana se activan las ofertas Y podrás añadir cupones del vendedor, de selección Y así podremos rebajar más aún el precio de la rebaja hasta llegar hasta 280€ Y ahí no acaba la cosa, los primeros clientes que compren el robot entre las 9 y las 11 de la mañana del día 11 del 11 Podrán conseguir algunos premios, por ejemplo 10 pistolas de agua de la marca Jimmy Pistolas de agua tipo de limpieza de coche, también 20 limpia cristales Y entre ellos uno se llevará, le devolverán la mitad del precio de lo que haría costar el robot Es decir, le harán un reembolso Todo esto entre los primeros clientes, así que si estás interesado en comprarlo Añádelo al carrito y ponte una alarma para el día 11 del 11 a las 9 de la mañana Darla a comprar y revisar bien el precio Añadiendo los cupones, todo se te quedará en torno a 280€ envío desde España Dicho esto, vamos a empezar a hablar un poco de la review Porque este robot aspirador es muy famoso Lo llevo unos días usando aquí en casa Y la verdad es que me ha sorprendido para bien Es un robot aspirador que tiene primero 2000 pascales de potencia Lo estándar, un estándar que va más que suficiente Va a recoger todo el polvo, limpiar la suciedad Y una cosa súper importante, la torreta láser Como veis, esta salida que hay hacia arriba Esto es una torreta láser Una tecnología que usan por ejemplo los coches autónomos Clácticamente lo que hace es escanear el entorno Y en la aplicación de Xiaomi, la aplicación de Mi Home Verás a tiempo real como va escaneando el entorno Y verás las trazadas que hace el robot Esto es lo bueno Esta torreta escanea el entorno y optimiza el perímetro Para poder hacer la limpieza más óptima en menos tiempo Y recorriendo todo el espacio Y además el mapa luego lo puedes guardar en el móvil Para hacer diferentes acciones Por ejemplo marcar una zona para que vaya a limpiar Programarlo, etcétera Ahora lo vais a ver También una cosa interesante es que tiene mopa Este robot también friega Una cosa importante porque hay otros robots que no friegan Este tiene una mopa, un depósito de agua que lo recargamos Tiene dos mopas para que podamos ir limpiándolas Lo metemos atrás y el robot mientras va aspirando También va fregando y va pasando la mopa Eso está guay porque al tener dos mopas Pues una luego la puedes cuando se ensucia la puedes lavar Y la otra la tienes de repuesto Cosas importantes también acerca del robot Cuando escanea la casa Digamos que luego en la aplicación podemos hacer varias acciones ¿Qué tipo de acciones podemos hacer? Por ejemplo programarlo Puedes programar el robot para decirle Vale, a las 9 de la mañana que ya no hay nadie en casa Te pones a limpiar toda la casita Podemos poner también el modo de subción Porque tiene cuatro modos El modo silencioso, el normal, el turbo Y el máximo que ya sea el más potente Y podemos ajustarlo También tiene un modo de detección de alfombras Para que cuando detecta alfombras Se oficione al máximo para sacar más porquería de la suciedad que haya Esto hay que activarlo desde la configuración de la app Vale, importante Sensores Aparte de tener la torreta láser Como veis tiene aquí una raya negra Que es un sensor de colisión frontal Y mi favorito El sensor TOF Que es este lateral Que sirve para que pueda apurar las paredes al máximo Este sensor mide distancias Y apura al máximo Para que pueda Con su rodillo lateral Que como veis está aquí que gira Vaya recogiendo toda la porquería Que haya en los rodapiés En las partes más cercanas a las paredes Y llevándolas al cepillo central Que como veis está aquí Un cepillo mixto de silicona Con cerdas así Muy típico Aquí tenemos las ruedas Y como veis Robot va a ir limpiando todo Y todo se guarda en el depósito de atrás Que se puede abrir como veis Y se puede extraer aquí el depósito Como estáis viendo en las imágenes Pues después de hacer una limpieza por toda mi casa Sea como un montón de porquería De pelos de mi gato De migas de pan de la cocina De restos que haya por el suelo Cosa que está súper bien Y es una cosa que oye Yo agradezco mucho Luego modos de limpieza Luego tiene un modo que se llama El área seleccionada Que es el botón de aquí Que tiene incluido Y también en la aplicación lo podemos hacer Pero tiene uno que me gusta Que es el modo por zonas El modo por zonas Es que tú en la aplicación Después de escanear tu casa Puedes marcar un recuadro O varios recuadros Para decirle En vez de limpiarme toda la casa Pues te vas a la cocina Y me limpias solo la cocina Entonces marcas la cocina En el mapa Le das a limpiar Y el robot sale de su base Va al sitio donde tú lo has marcado Y se pone a limpiar solo ese sitio Y cuando acaba de limpiar ese sitio Vuelve a su base Y se pone a cargar Eso es importante El robot al tener la torreta láser Se sabe orientar por tu casa Y no se va a perder Es decir, sabe dónde está la base Dónde está todo Así que No es como otros robots Que empiezan a chocarse Y buscando, buscando No, este robot va directo a la base Y vuelve Eso está muy guay Lo del área por zonas Aparte vamos a decirle De limpiar más veces Para por ejemplo Si vamos a hacer una limpieza más profunda Ponerle que limpie por ejemplo Tres veces El mismo área Para que la limpie tres veces Si queremos limpiar la cocina A conciencia Cosa que está Está súper bien Luego otra cosa Que vamos a hacer en el mapa Es marcar áreas restringidas Eso está muy guay Porque otros robots de la competencia Podemos hacer marcadas Pues poniendo cosas en el suelo O poniendo como una barrera láser En este caso es todo virtual En la aplicación del móvil Pues podemos darle a editar mapa Y podemos marcar Pues zonas restringidas Por ejemplo Yo hice un muro virtual En una zona donde había Pues impresora 3D Y no quería que se metiese Porque había muchos cables Lo marqué directamente El robot Evitó la zona Eso está muy guay Porque se guarda en el mapa Y así podemos Digamos Preparar nuestra casa Para que el robot No se meta en sitios Donde no queremos Y también una cosa importante Que hay que mencionar Es el tema de la batería Tiene 5200 miliamperios De batería Lo que da para limpiar Una casa de 250 metros cuadrados Unas dos horas y media De limpieza En el modo normal En el modo turbo Que es el modo máximo Perdón Que es el modo más potente Puede limpiar mi casa Que son unos 100 metros cuadrados Sin problema Eso sí Yo te recomiendo Que vayas haciendo pruebas Para ver cuál es el El modo de solución Que más adapta tu casa Porque puede ser tu casa Muy grande Muy pequeña Eso es una cosa que destacar Y como veis Es un robot aspirador Que ya tiene muchos años Aquí en España Y por 280 euros Es que no puede decir Nada malo de él Es una marca famosa Lo controlas con la aplicación De Xiaomi Se envía desde España Por un precio De 280 euros Abajo tenéis el link Para comprarlo Yo que queréis que os diga Me parece una magnífica Alternativa Si quieres un robot aspirador Para tu casa A buen precio Que va a limpiar muy bien Todas las estancias Y sobre todo Que la experiencia de usuario Te va a ser buena Y además Esto lo tiene mucha comunidad Por el tema de los recambios Pues cambiar los cepillos El filtro de polvo Que no lo he mencionado Para el tema De las partículas De que hay en el aire La verdad es que Es un muy buen robot Yo estoy encantado con él Y nada Ya sabéis Aprovechar esta oferta A las 9 de la mañana El día 11 de noviembre Darle a ponerte una alarma O algo Y atención al canal Porque puede que tengas Algún otro vídeo Sobre el 11 del 11 Como por ejemplo Una aspiradora de mano Que puede que también Este a un precio De bestia Así que revisa el canal Porque puede que te encuentres Alguna oferta más Y hasta aquí este vídeo Y nos vemos en otra Adiós ¡Gracias!